La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del lunes 15 de junio del 2015 El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó la instrucción formal con detención en contra de Lázaro Uciel Eliazar Vázquez del CID, de 31 años, acusado de ser un violador en serie Contra Vázquez existen por lo menos cuatro denuncias de violaciones cometidas en San Salvador San Miguel, el tribunal primero de sentencia le impuso 20 años de cárcel a Néstor Alexander Vázquez Hernández, de 19 años Por el delito de extorsión agravada Consta que entre mayo y julio del 2014 Vázquez exigía a su víctima fuertes cantidades de dinero a cambio de no atentar contra su vida La Cámara de la Primera Sección de Occidente ordenó la captura de Alex Iván Hernández Retana Por el delito de robo agravado de vehículos Hernández, considerado líder de una estructura dedicada a robo de vehículos en San Salvador y la zona occidental Había sido liberado bajo medidas sustitutivas por el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana Aguachapán El tribunal de sentencia impuso ocho años y dos meses de prisión a Ana Margarita Borja, de 32 años Acusada de trata de personas en perjuicio de un adolescente de 13 años La mujer se llevó a la víctima a Tapachula, México, donde la obligó a prostituirse durante el mes de julio del 2014 El Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador inició hoy la vista pública contra Carlos Francisco Vázquez Vázquez y otros 20 sospechosos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado En el juicio, la Fiscalía cuenta con varios testigos, entre protegidos y criteriados que identifican a los pandilleros como los autores de varios homicidios Cojutepeque, el tribunal de sentencia instaló el juicio contra tres hombres acusados de homicidio agravado Los tres fueron capturados el año pasado en San Pedro Perulapán como los principales sospechosos de la muerte de un joven estudiante El Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador inició la vista pública contra dos pandilleros acusados de extorsión agravada Los acusados son Josué Abimael, Najera Quintanía y Jaime Gabriel Arias Ayala arrestados en flagrancia el año pasado cuando recogían un paquete Ambos exigían una fuerte suma de dinero a su víctima bajo amenazas de muerte Ciudad Barrio San Miguel Al Juzgado de PAC fueron remitidos cinco militares acusados de introducir objetos prohibidos a centros penales La Fiscalía ha pedido la instrucción con detención contra los militares que se encontraban de alta en la 3ª Brigada de Infantería y eran responsables de dar seguridad perimetral en el penal de Ciudad Barrios De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través de su espacio, justicia en acción